Hoy es lunes 6 de marzo de 2023, así está este canal y el tanque de escenador de la quebrada de Aguarrú, ya vamos para allá, así está el informe de cómo está la quebrada de Aguarrú y su canal y el tanque de escenador, después del mantenimiento que trató de hacer en Cali el fin de semana pasado, así está pues este canal, vamos rumbo a los ejercicios, para después a la gloria.